Caperucita Roja y el Lobo Feroz Caperucita, ¿dónde estás? ¿Puedes venir un momento? Sí, ya voy. ¿Qué quieres, mamá? ¿Puedes ir a casa de la abuelita? Es que está enferma y quizás necesite algo, y de paso le haces un poco de compañía. Vale, me encanta la casa de la abuela. ¡Vamos! ¿Usted es el Lobo Feroz? ¿Lobo Feroz, yo? ¡No! ¿Y por qué me mira tan de cerca? Yo es que no veo muy bien. He perdido mis gafas. ¿Me ayudas a encontrarlas? Eh, no puedo. Es que tengo que ir a casa de mi abuela, que está enferma. ¿Y dónde vive tu abuela? En la casita que hay al final del bosque. ¡Caramba! Yo la conozco. ¿Quieres que te acompañe? No, no hace falta. Lo siento, me tengo que ir. Adiós. ¡Ay! Y ahora me voy a comer a casa de la abuelita. Hola, amiguitos. Hola, caperucita. ¡Qué alegría verte por aquí! ¿Dónde vas tú sola? Por el bosque. Voy a casa de mi abuela, que está enferma y quizá necesite mi ayuda. ¿Y cómo es la casa de tu abuelita? Sí, cuéntanos. Pues, es un lugar maravilloso, con muchas flores. ¡Oh! La casa de mi abuela tiene un gran jardín, con flores de colores y una fragancia a jazmín. No hay día que no piense en tan bello lugar. La casa de mi abuela yo quiero visitar. Ella vive en el bosque y tiene un gran jardín, con flores y más flores de colores por doquier. No hay día que no piense en tan bello lugar. La casa de mi abuela yo quiero visitar. Bueno, amiguitos, yo me tengo que ir. Vale, hasta pronto. Adiós, caperucita. Adiós. La, 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 la. Hola, abuelita, ¿estás en casa? Sí, sube. Hola. Hola, caperucita. ¿Qué ojos más grandes tienes hoy? Son para ver mejor. ¿Y qué nariz más grande tienes? Claro, es para oler mejor. ¿Y qué orejas más grandes tienes? Por supuesto, me ayudan a oír mejor. ¿Y qué boca más grande tienes? Es que es la que tengo. Es para comer mejor. ¡El lobo! ¡Tiene hambre! ¡Ah, nos va a comer! ¿Pero qué dices? Yo soy vegetariano. Sí, es que el lobo estaba muy cansado y se ha tumbado un rato, mientras yo le preparaba chocolate con churros. Pero no estabas enferma. Ah, sí. Pero el lobo me ha traído fruta y hierbas medicinales y ya me encuentro bien. Bueno, venga, vamos a tomar el chocolate que se enfría. Por cierto, abuelita, no sabía que eras amiga de un lobo. Pues hace años que nos conocemos. No lo juzgues por su apariencia. Quizás hay algún lobo malo en otro cuento. Pero este lobo te aseguro que es buena gente. ¿Y viene mucho por aquí? Sí, siempre que puede me viene a hacer una visita. Y nos sentamos en el jardín a tomar chocolate mientras nos explicamos historias. Nos lo pasamos genial. Cierto, me encanta venir a casa de la abuelita. Ah, y otra cosa. ¿Os gusta viajar? La casa de la abuela tiene un gran jardín Con flores de colores y una fragancia a partir No hay día que no piense en tan bello lugar La casa de mi abuela Yo quiero visitar Hola amiguitos Hasta aquí el cuento de la caperucita roja ¿Qué es lo que más os ha gustado de nuestra historia? Podéis contárnoslo en la caja de comentarios Hasta pronto Y no olvidéis de suscribiros En el coche de Peppa Peppa y Susi paseando Peppa y Susi paseando